Vamos con un ejercicio de una celda galvánica o una pila en concreto. En este caso tenemos la pila fabricada con un electrodo de cobre en una disolución de cobre 2 y un electrodo de zinc con una disolución de zinc más 2. Lo primero es disponer de los potenciales de electrodo de estos dos electrodos. Los podéis encontrar en la tabla de electrodos o nos lo pueden proporcionar como dato en los ejercicios. Ahí tenéis los valores. Lo primero que tenemos que decidir en nuestra pila, una vez que ya tenemos el esquema, que lo habíamos realizado en un ejercicio anterior, lo primero que tenemos que decidir es qué electrodo es el ánodo y qué electrodo es el cátodo. Es decir, cuál va a ser la semirreacción de oxidación y cuál va a ser la semirreacción de reducción. Todo depende del valor de los potenciales de electrodo. Como los potenciales de electrodo son potenciales de reducción, esto lo sabemos porque vemos aquí que nos dan el potencial cobre 2 cobre, se reduce el número de oxidación, pasa de más 2 a 0 y de zinc más 2 a zinc, vemos que el potencial que tenga el valor más alto o más positivo será siempre el cátodo. Recuerda, el potencial de reducción más alto siempre va a ser una pila, el cátodo, la semirreacción de reducción. En este caso va a ser el electrodo de cobre, por tanto, el metal que tengamos que introducir en el electrodo de la derecha será el cobre y en la disolución tendremos una disolución de cobre 2. El otro electrodo, el zinc será el ánodo, entonces introduciremos un electrodo de zinc metal en el electrodo de la izquierda y una disolución de zinc 2+. ¿Cuáles van a ser las semirreacciones? La semirreacción de oxidación tendrá que ser la semirreacción que nos convierte el zinc en zinc 2+, más 2 electrones. Observamos que en la semirreacción de oxidación siempre se producen electrones, son esos electrones que luego van a circular hacia el cátodo. La semirreacción de reducción será la reducción para pasar de cobre 2+, más 2 electrones, a cobre metal. Entonces, observamos que en el electrodo de la izquierda, la oxidación, el electrodo que es el ánodo, el zinc pasa a la disolución. Este electrodo se va a ir disolviendo durante el funcionamiento de la pila. En cambio, el otro electrodo, donde se va a producir la reducción, los iones cobre de la disolución van a ir pasando a engrosar el electrodo metálico. Esas son las dos semirreacciones que van a tener lugar. ¿Qué nos van a preguntar en estos problemas? Una vez que ya tenemos el esquema claro de lo que va a ocurrir, cuál es el ánodo, cuál es el cátodo, nos pueden preguntar la reacción global de la pila. La reacción global de la pila no es nada más que la suma de la semirreacción de oxidación y de la reducción. Si resulta que tenéis el mismo número de electrones en la oxidación que la reducción, basta que suméis los reactivos de ambas semirreacciones y lo iguales a los productos. Es decir, la reacción global de la pila sería el zinc más cobre 2 para dar zinc más 2 más cobre. También nos pueden pedir el potencial, la fuerza electromotriz de la pila. ¿Cómo calculamos la fuerza electromotriz de la pila? Muy fácil. Disponiendo de los potenciales de reducción, será el potencial del cátodo menos el potencial del ánodo. En este caso, el cátodo era el cobre. Entonces, sería el potencial cobre 2, cobre, menos el potencial zinc más zinc. ¿Cuánto vale el potencial de cobre? Más 0,34 en voltios. Menos el potencial del zinc, menos 0,76. Esto nos da un resultado total de más 1,10 voltios. Muy importante. El potencial de la pila siempre te tiene que dar positivo. Si no te diera positivo, es que algo va mal. Probablemente has confundido el cátodo con el ánodo. O has confundido los signos de los potenciales. Siempre el potencial de la pila o la fuerza electromotriz de la pila tiene que tener un valor positivo. Sí, bueno. No, 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 no. Gracias.